¡Suscríbete al canal! La Macarena, porque mire que hay hermanas en Sevilla, ¿por qué? Bueno, yo de por sí soy muy católico y cuando estaba en la Argentina soy absolutamente devoto de una Virgen de Luján y la visité durante 25 años, el día anterior a cada partido que jugábamos. Y aquí en la época de la pandemia, cuando nosotros llegábamos, que no se podía ir a ningún lado, yo hacía caminatas, salía a caminar por la ciudad así, digamos, sin rumbo, y un día me encuentro con la iglesia, entré, me gustó la Virgen, me informé un poquito de lo que significa la hermandad, de todo lo social que cumple y todo, y bueno, me enamoré de esta Virgen y entonces también sigo con el mismo ritual de venir a visitarla seguido y me acompañan en la cancha en todos los partidos. Sí, porque ya podemos desvelar en secreto la estampita famosa que lleva usted en la mano, es el señor de la sentencia y la Virgen de la Esperanza. Sí, 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 esas son las que me acompañan a todos lados, además la gente, como se ha enterado de mi devoción, me regala estampita, así que tengo unas cuantas, pero sí, al partido siempre llevo la misma. Va a seguir viniendo, imagino. Sí, claro, claro, esto no lo cambia ni los resultados, esto es fe y es agradecimiento, como dijo el hermano, así que claro que voy a seguir viniendo. Ya le falta salir de Nazareno, Rubén. Bueno, bueno, para eso todavía falta, pero la verdad que viví en la Semana Santa intensamente con mi familia, así que muy, muy feliz, la verdad que estoy muy feliz. Y la última, le habrá pedido salud, un buen año deportivo y que pasemos una temporada magnífica, para eso hemos venido a estar a los pies de la Virgen de la Esperanza. Sí, por supuesto, por supuesto. Uno a veces pide mucho y no agradece. Yo trato de hacer las dos cosas, pido mucho y agradezco mucho. Obviamente por la salud para todos nosotros, para toda la gente y que el Betis pueda seguir dándole la alegría a esta hinchada maravillosa que tenemos.